Bueno chicos ya han pasado unos días y el chisme ha estado bastante bueno en el universo de DC en sus diversos medios, donde las noticias, rumores y las noticias entre líneas malas o buenas han dado mucho de que hablar, así que vamos a ver lo más destacable. La primera noticia que es muy destacable es que DC Comics ha puesto una película más en el horno y esta puede empezar su preproducción este mismo año. Esta película no es otra que una dedicada a los nuevos dioses del cuarto mundo. Según se sabe esta película era para parte original de los planes de Snyder como una forma de introducir a los nuevos dioses y acostumbrar al público a ellos de una forma más directa y sin depender de escenas poscréditos. Igualmente esto permitiría mostrar ante el público a Darkseid sin quemarlo como enemigo de la liga. Lo cuestionable es que esta película corre el peligro de quedar en manos de Aya DuVarney, una directora sin mucha experiencia cuyo mayor trabajo es Selma, una película progresista sobre derechos sociales. Así que vamos a ver que tal resulta esto. Y siguiendo con el trabajo de las mujeres en DC, si bien la película de Bad Girl sigue en la nevera, DC podría estar considerando elegir a una mujer para sustituir a Josh Widow. La gran elegida puede ser Christina Hudson, la escritora del guión de la película spin-off de Transformers, Bumblebee. Aunque esto es solo un rumor, y supongo que Warner esperará cuando menos al estreno o a los resultados de la película de Bumblebee antes de contratar a la directora. Por otro lado, hay rumores de que Gal Gadot ya está en Inglaterra para las pruebas de vestuario de Wonder Woman 2, y muy seguramente las grabaciones oficiales de la secuela iniciarán a más tardar a finales de mayo de este mismo año. Y hablando de películas, Zachary Levy ha respondido a las críticas sobre la mala calidad de su traje de Shazam, aunque en vez de ser político y explicar lo obvio, que es que el traje va a depender del CGI y de la edición de fotografía, Levy prefirió tomar el mal ejemplo del director de cazafantasmas, y atacar a sus haters llamándolos de gente patética y frustrada que solo puede vivir sus pobres vidas criticando a una persona cuyo trabajo no conocen. Y bueno, ya que se desahogó de las críticas, Levy trató de explicar que Shazam ha existido por años y ha tenido muchos trajes, y que la producción está tratando de hacerlo mejor para darle gusto a todos, aunque bueno, por buena suerte, esta mala reacción de Levy no tuvo mucho alcance. Por otro lado y siguiendo en las películas, Steven Spielberg, un detractor de las películas de superhéroes que auguró la caída del género de manera bastante precipitada tras el año 2020, al parecer ha cambiado un poco de opinión, y ahora se unió a DC Films, aunque por el momento solo lo ha hecho como productor de una película de los Blackhawks. Para los que no lo sepan, los Blackhawks son personajes que originalmente fueron creados por Quality Comics, la misma compañía que creó a la encantadora y al hombre elástico original, pero que tras su quiebra pasó a ser propiedad de DC Comics. Los Blackhawks son soldados sin poderes pero con grandes habilidades, que combatieron amenazas de grueso calibre en la segunda guerra mundial, y se han reformado a lo largo de los años, y una de sus miembros más importantes conocida como Lady Blackhawks es un miembro muy reconocido de las Aves de Presa. Dicho de otra manera, Steven Spielberg hará una película de la segunda guerra mundial protagonizada por un equipo de élite bastante pintoresco, o sea salvando al soldado Ryan pero versión DC. Lo llamativo es que este grupo podría de manera muy seria estar conectado con los eventos de Wonder Woman e incluso quizás con la película de las Aves de Presa, e incluso existe la posibilidad de que volvamos a ver a los amigos de Steven Trevor que vimos en la película de la Mujer Maravilla. Pero por ahora todo es mera conjetura, falta ver cómo se desarrollará esta producción. Otra nota curiosa es que hace pocos días Warner anunció que no haría más películas de Mad Max porque no quieren pagarle 7 millones de dólares que le deben al director George Miller quien se ha distanciado casi por completo del estudio, por lo que no solo Mad Max está muerto, sino que también se ha zanjado cualquier posibilidad de que George Miller trabaje con DC, un sueño húmero que muchos fans hemos tenido desde mediados de los 2000 y bueno al parecer nunca va a concretarse. Ahora pasando a rumores Bidetti y Ward afirman que Henry Cavill y Ben Affleck han renovado su contrato con DC y es seguro que no solo ellos, sino los 6 miembros de la Liga de la Justicia que ya vimos se quedarán en la empresa hasta por 10 años. Según se dice Henry Cavill firmó para 3 películas más y 2 cameos, uno de ellos sería claro su aparición en Shazam que ya es prácticamente un hecho, por lo cual si se confirma que Cavill aparecerá en la película de Shazam, bueno este rumor cobraría mucho más fuerza por no decir que casi se volvería una realidad. También se dice que Superman tomará el rol que le corresponde como líder de la Liga de la Justicia, mientras que por su parte Ben tomará la silla de director de Justice League 2 y esta es la razón por la cual no dirigió la película de Flash. Aparentemente Ben tomará el lugar de Snyder como productor ejecutivo y tendrá varios cameos como Batman en todas las películas de DC como un gancho publicitario, pero no se sabe nada acerca de que pasará con su aparición en la película de Matt Reeves. También se ha dicho que Ben tiene planeado crear varias películas de DC que no están relacionadas a superhéroes sino que pertenecen al subsello Vertigo y Wildstrom y se relacionan más que nada con el género de la novela negra, esto no es nada nuevo pues desde su elección como Batman hace ya varios años, Ben afirmó que una de sus prioridades sería hacer una adaptación a cine del cómic de The Sleepers, así que bueno al parecer Ben Affleck va a estar ocupado varios años con películas de DC. Por otro lado y siguiendo con las películas hay fuertes rumores de que Walter Amada actual director de DC Films dio la orden de que la película de Flash no se llame Flashpoint sino simplemente Flash, esto para evitar cometer el mismo error de CW de quemar una carta muy importante en una adaptación solo de nombre. Y ahora pasemos a lo que sé que muchos quieren ver la fuerte controversia por las malas imágenes de Teen Titans la serie Live Action. Vamos a dar contexto para los que no sepan del tema, una de las próximas series que DC tiene planeado en el ámbito Live Action es una de los jóvenes titanes, esta levantó muy buenas expectativas en sus inicios ya que se mostraron imágenes promocionales que eran de muy alta calidad, sobre todo considerando que se mostraban a personajes sin ninguna importancia real como Hawk and Dove. Sin embargo en días recientes se liberaron fotos del set con Chico Bestia y Raven que parecían más propias de un cosplay y después se mostró una horrible foto de la negra que eligieron para Starfire que en palabra de muchos incluido yo parecía más bien una prostituta de 10 dólares. Los involucrados respondieron afirmando que apenas están haciendo mínimas pruebas de vestuario y que esas fotos se tomaron con los actores en un descanso antes de trasladarse a otro set. Bueno personalmente no me agrada nada que hayan elegido un chino para ser Chico Bestia, pero a pesar de eso le doy el beneficio de la duda y creo que puede funcionar. Digo yo también me había quejado de que eligieran a un chino para ser Hugo Strange pero al final eso no se notó casi, aunque de todos modos Chico Bestia no tenía por qué ser interpretado por alguien chino cuando la caracterización del personaje no va sobre de eso pero bueno. Raven por otro lado siento que se ve más decente y le tengo esperanzas a esta chavita como la primera Raven live action y debo decir que creo que la explicación que dieron acerca de que estas fotos se tomaron en el peor momento posible en medio de las pruebas bueno ya es bastante lógico. Quiero creer que DC no es tan idiota para hacer que dos personajes como halcón y paloma se vean mejor que Chico Bestia y Raven. En serio si los dejan así de mal para su aparición en la serie me vuelvo fan de Marvel. Y ahora hablando del casting de Starfighter pienso esto. En serio Ana Diop es una pésima elección para el personaje hecha únicamente para ser políticamente correctos. Hasta para eso tienes que saber cómo elegir a tus actores. Esta negra simplemente no sirve para el papel está muy fuera del rango de edad para hacer Starfighter y de la complexión física mejor ni hablemos. Starfighter es uno de los más grandes sex symbols que tiene DC en los cómics. Incluso en la animación donde fue un poco más recatada su sex appeal es importante y ya sé que para gustos están los colores pero la actriz elegida para mí no tiene ningún encanto para ser el personaje así la pintaran de naranja. Y ya sé que algunos me dirán es que lo van a arreglar con CGI el editor de fotografía se encarga de eso y demás pero si van a casi reconstruir a la chica con efectos para qué diablos la eligen. Están cometiendo el mismo error que con Iris en Flash donde tomaron a una chica pelirroja sexy pero tierna y la sustituyeron con la negra con menos chiste que pudieron encontrar. Incluso y para que no digan que soy racista Maisie Kane y Huntress también sufrieron de lavado étnico políticamente correcto pero al menos para Gotham y para Lucifer eligieron actrices que rellenaban mejor el traje. ¿Es mucho pedir eso? Y no, no le estoy criticando porque sea negra, le estoy criticando porque no luce como debería hacerlo una actriz que va a encarnar a Starfire y había muchas mejores opciones sin tener que caer en el progresismo que es lo que hicieron aquí. Pero bueno pasando a temas más agradables Superman ya cumplió sus 80 años de aventuras en las viñetas y para celebrarlo salió el ya mítico Action Comics número 1000 y Henry Cavill subió varias fotos a sus cuentas en redes sociales para felicitar al kriptoniano algo bastante agradable de parte de Henry. Y ahora regresando a las malas noticias vamos a una que ha sacudido al mundo freak. La actriz Alison Mack que es conocida mayormente por su papel como Chole Sullivan en Smallville ha sido arrestada en Estados Unidos por ser parte de una secta que se dedicaba a la trata de personas y en pocas palabras a esclavizar a mujeres para venderlas como objetos. Según se dice se presume que Alison es una de las líderes de este grupo mitad secta mitad mafia en el cual ella usaba su popularidad y contactos como actriz para engañar a jóvenes mujeres que eran secuestradas y marcadas como vacas para ser vendidas y bueno imagínense lo demás porque youtube es bien marica y no creo que me deje contarles toda la historia con detalle. Ante esto ningún ex compañero de Alison en Smallville ha dado una declaración y sinceramente no creo que lo hagan. Y para terminar esta tanda de noticias también se ha informado que la directora Kathy Yang quien es mejor conocida por películas como According to My Mother y Dead Picks está en negociaciones para dirigir la película de Harley Queen que de hecho será una película de las sirenas de ciudad gótica donde se podría dar el gran debut de hiedra venenosa y gatubela. Un rumor extra dice que Warner está más que contento con la máquina de hacer dinero que es Harley Queen y están negociando la permanencia de Margot Robbie en DC por seis películas más. Y bueno chicos esas fueron las principales noticias de estos días díganme qué opinan acerca de todos estos temas déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.